¿Qué piensan ustedes de las hamburguesas que tienen un chingo de mierdas? A mí no me llega, a mí no me llega. Así como hamburguesas de 20 tortas, queso extremo. Aquí nadie está sesgado, es por amor al arte. Todos somos gordos de corazón y de pasión. Puede haber un infarto. Si hubiéramos chupado, perdón. No estamos escondiendo porque la idea es que no sepan a dónde viene. Buena carne, eso sí, carne es vital. Y ya weos, un verbo de queso, diferentes quesitos, tocinito. Me mató a ellos. Yo odio el queso en las hamburguesas. ¿En serio? De verdad. Es que es estúpido. Mira, te tocó un buen pedazo. Sí, lo sé porque es pura verga que me hiciste destrozar. Bueno, eso sí la recomendás. Sí, la salsita y el romero que dijo el artador. Buena, buena, buena. 5.6. 8.5 por la carne. 5 también. 4 o 5. 4 o 5. Yo 6. Después de tres horas de cálculos, vamos a saber ahora el resultado. Bueno, aquí lo que hicimos es que pedimos un montón de hamburguesas y cada quien calificó sin saber de dónde venían, cada una de las hamburguesas. La número uno fue de McDonald's, tuvo 28.5 puntos. La número dos fue de Flipping Burgers, tuvo 29.6. La número tres fue de Brásica, 48.5. La número cuatro fue de Fridays, 46.6. La número cinco, Molino, 43.49. La número seis del puente, sacó 37 puntos. La ganadora es Brásica, 48.5. ¿Quién la pidió? ¿Quién la pidió Brásica? Échale. ¡Goldo! ¡Movemos, hombre! ¡Chile, mua puta! La bienvenida es excelente. Yo te creía que era de burgers, era así. Va, pero explicáme, ¿cuáles fueron tus criterios para pedir la de Fridays? La de Fridays porque la carne es súper deliciosa y es una classic burger. Entonces, es una All American Burger que estás pidiendo y es sencilla. Y como te dije hace un rato, Less is Better. Entonces, esto es lo más rico. A mí no me usan tan abornadas las sombreras sin nada. Y la verdad, la carne es sabrosísima y los cocinos siempre vienen en su punto. Vamos a probarlo. Sincero, tengo razón. Yo me recuerdo de estas piezas, pero no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.